Bueno, hola, buen día, gracias por visitarnos. Llegamos con mucho entusiasmo, la verdad que después de dos años de estar esperando esta muestra para encontrarnos con nuestros clientes, poder mostrar la plataforma Sarvio y todos los beneficios que trae la agricultura al productor, la agricultura digital al productor. Nada, muy contentos con esta muestra, muy entusiasmados. Día dos con lluvia, que no podía faltar en la expo, pero bueno, también con mucho tráfico de clientes y de amigos, así que contentos con esta edición. ¿Cómo evolucionó desde su inicio, porque es muy joven la plataforma, que es mucho más que una plataforma, cuáles son los servicios que hoy puede estar ofreciendo en términos prácticos y qué feedback han tenido hasta ahora de los productores? ¿Cuánto creció en números? La evolución es vertiginosa, viniendo del mercado tradicional de insumos, de semillas, etc. Esto es algo que no tenés que esperar una campaña entera, ves cada 10 días, 15 días, cómo entran nuevas funcionalidades, cómo día a día los productores se las descargan. El año pasado crecimos muchísimo el número de usuarios, habíamos terminado el 2020 con una primera prueba, cuando la relanzamos con cerca de 400 clientes, y hoy ya hay más de 2.700 productores y asesores que aprovechan los beneficios de Field Manager, que es nuestra columna vertebral, la herramienta de gestión agronómica de lotes, y después hay unos 20.000 de usuarios que tienen Servio Scouting, que son un aplicativo de reconocimiento y de monitoreo de enfermedades a través de sacar una foto con el celular e inteligencia artificial. Entonces, la verdad que crecieron muy bien los números y tenemos una proyección muy buena en las próximas campañas. Respecto de los beneficios que me preguntabas, la verdad que la devolución de los clientes es muy buena, asesores que se nos acercan y nos dicen, bueno, con los modelos predictivos de enfermedades que tienen, he cambiado la forma de hacer los monitoreos, ya no voy los martes al campo 1 y los miércoles al campo 2, sino que veo donde hay una banderita amarilla, una señal de alerta de que va a haber una enfermedad, y entonces voy a ver el lote, productores que dicen, bueno, con estas alertas también puedo anticiparme y llamar al contratista a conseguir los insumos. La verdad que está muy bueno porque cada uno, sea contratista, productor o asesor, le va encontrando funcionalidades a estas herramientas que hoy son infaltables a la hora de tomar decisiones más precisas en cada rincón del lote. ¿Sardio, reemplaza la agronomía o es un elemento fundamental para aquellos que ayudan a tomar decisiones a los productores? No, nosotros lo vemos como un complemento espectacular. De ninguna manera reemplaza la interpretación. Lo que sí ocurrió con Sardio y lo que si querés lo diferencia es, yo siempre hago la analogía con, al comienzo de los 90 tenías que ser un programador para conocer lo que era una planilla de cálculo, hasta que de repente apareció el Excel, ¿no? Y bueno, el Excel nos facilitó a todos poder llevar los números, llevar los datos, hacer cálculos, etc. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? Hasta hace poquito tiempo vos tenías que saber de mapas, tenías que conocer de QGIS, de herramientas, y poder interpretar, no solo trabajarlas para poder después interpretarlas, Sardio lo que hace es dártelas muy procesadas para que vos solamente hagas la interpretación agronómica y puedas decidir y tomar mejores decisiones a partir de, ya no datos, sino información. Entonces, por eso decimos que es una herramienta infaltable en esa caja de herramientas que siempre tiene el productor o el asesor, porque te permite poner una lupa, conocer los ambientes y anticiparte a los problemas de los lotes de manera anticipada. Y bueno, como decíamos también, ya no es más el lote 2 o el lote 5, esto es una cuadrícula de 10 por 10 metros, entonces te permite tratar de manera diferencial cada uno de esos ambientes. Son cosas que antes parecían ciencia ficción y hoy son una realidad, así que ya no es más el futuro es digital, el presente es digital, esto va a seguir creciendo muchísimo en los próximos años, sin duda. Efectivamente, decíamos la agricultura que viene, es esta personalizado que necesita servicios personalizados, eso ya está. ¿Qué es lo que viene para un innovador como usted que viene trabajando en la temática hace muchos años? Bueno, yo creo que lo primero es que esto se termine de adoptar de manera masiva, ¿no? Como siempre están los que mueven primero y los que van probando y les gusta hacer ensayos con híbridos o con agroquímicos o con distintas técnicas, esto hay mucha gente probando, la verdad que la gente le va perdiendo el miedo porque esto se hace intuitivo, se trabaja mucho en la experiencia del usuario. Yo creo que lo que va a empezar a ver a futuro y es el gran desafío de este tipo de herramientas es mostrar cómo a partir de la información y de la documentación, la trazabilidad, etcétera, se van a poder empezar a generar nuevos modelos de negocio. No solamente los beneficios de eficiencia, de poder usar los insumos, una prescripción variable de nutrición, una de siembra, de usar los insumos de una manera más sustentable, más adecuada para cada uno de los ambientes, sino, bueno, esa soja que va a estar trazada con toda la documentación, con las buenas prácticas agrícolas, etcétera, no la puedo vender de una manera diferenciada, venderla con un diferencial y un sobreprecio. ¿Qué pasa con modelos de aparcería? Ya no es más, me dijiste que aplicaste o hiciste, no, estamos todos mirando el lote, aunque esté a 20 kilómetros. Bueno, ¿cómo mejora la dinámica entre equipos? Hay un montón de cosas que nos van dando también, esto que hablabas del feedback o de la devolución de los usuarios, que cada uno nos trae, che, a mí me gustó esto, a mí me gustó lo otro. Hoy que Servio se transformó en una herramienta de consulta diaria y que permite una visión 360 de los campos o de los lotes que maneja un productor, bueno, cada uno le va encontrando una funcionalidad distinta y eso nos pone muy contentos. Una pregunta más que tiene que ver con scouting, que cada vez más el problema de las malezas, independientemente del trabajo de los productores, parece haberse quedado. Asimismo, el tema de las plagas. Y muchos productores no tienen la posibilidad de esperar el informe a presid para reconocer algunas malezas. ¿Esto nos permite trabajar de manera directa? Sí, scouting tiene dos cosas muy buenas. Uno es, genera una comunidad de usuarios, entonces tiene una funcionalidad de radar. Ya en Argentina se sacaron más de 27.000 fotos al día de ayer, por ejemplo, con usuarios que le sacaron fotos y eso lo que hace es, de manera anónima, subirlos a un radar que te va marcando si vos sos productor, che, en mi zona está empezando a aparecer tal o cual problema. Entonces, esa es una forma, la primera, con lo cual los invito a descargarlo, pero también a usarlo, porque es un poco como Waze, ¿no? Si vos no decís que hay tránsito, no le decís a los otros que hay tránsito o que vas yendo más despacio. Entonces, eso es lo primero y me parece que esa comunidad y ese trabajo ayuda a que los productores se ayuden entre ellos o los asesores entre ellos y da visibilidad. La otra es que eso se permite no solo detectarlo, sino después queda grabado, si uno tiene también la cuenta de Field Manager, en cada uno de los lotes y entonces vos podés seguir el historial de esto. Entonces, si vos dejás, vos podés identificar que una observación o una maleza es permanente o es de esta campaña y entonces vos podés llevar, si hay de repente Yuyo Colorado, alguna maleza resistente está en ese lote particular, vos ya lo podés ir documentando para que los tratamientos posteriores y las acciones agronómicas de los trates se puedan ir sucediendo a lo largo de los años para ver si lográs erradicarlo. Entonces, hoy vas a poder mantener un historial mucho mejor documentado y ver cómo aumenta o disminuye la presión, por ejemplo, de malezas resistentes, que era el caso que veníamos hablando, a ver si los tratamientos fueron efectivos, etc., con este tipo de herramientas. Entonces, es una forma de, si querés, poder erradicar o pelearle un poquitito más esta batalla a las malezas resistentes es muy interesante.